Viento de la cordillera Cielo cubierto y nevando Nada se mueve en la tierra Todo es un manto blanco Carguemos un atao de pilchas Ya junte algunos cacharros No llores mi negra, no aflojes Carga el bebé entre tus brazos Estamos cubiertos de nieve El techo ya no está aguantando Vamos que abrieron la huella Viene el hachata a buscarnos Dicen que allá en el pueblo En una escuela han juntado A algunos otros del barrio Que sacaron hoy temprano Habrá calor pa' los chicos Y algo con que calentarnos Vamos que ya se hace tarde Viene la noche llegando Mi negra no suelta el llanto Juntos saldremos del paso Todavía hay gente buena Que está dispuesta a ayudarnos Hoy le he pedido a la Virgen Ella nos dará una mano Cuando sea la primavera Hasta la gruta iré rezando Mi negra no suelta el llanto Juntos saldremos del paso Juntos saldremos del paso Y me arde la sangre La bronca solo pensarlo Pa' colmo este año tan bravo A mí me agarró sin trabajo Ya hace unos meses que ando Y ni una changa he sacado No tenemos ni pa' los vicios No tiene sentido quedarnos Vamos que llega la noche Y ya sopla el viento blanco Mi negra no suelta el llanto Juntos saldremos del paso Todavía hay gente buena Que está dispuesta a ayudarnos Hoy le he pedido a la Virgen Ella nos dará una mano Cuando sea la primavera Hasta la gruta iré rezando Mi negra no suelta el llanto Juntos saldremos del paso Mi negra no suelta el llanto Juntos saldremos del paso Mi negra no suelta el llanto Juntos saldremos del paso Mi negra no suelta el llanto Juntos saldremos del paso